Oración de la mañana. A ti te imploro, Señor. Desde la mañana, oyes mi voz. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Como cada día, Padre amado, me regalas esta nueva oportunidad de abrir mis ojos de par en par y disfrutar de este mundo. Me permites tener la dicha de vivir aquí, rodeado de todas tus maravillosas creaciones. Y es una bendición invaluable el poder ser parte de todo esto. Esta mañana, Señor, me pongo a tus pies. Quiero hablarte y contarte sobre todo aquello que nadie más sabe y que tú ya conoces. Agradecido estoy con todo lo que me das, porque este día me he levantado aquí en casa, junto a mi familia, y no lejos de ellos, porque me permites gozar de sus risas y de su grata compañía. Gracias, quiero darte a ti, Dios de mi vida, porque he podido descansar toda la noche como si fuese un bebé en tu regazo. Has cuidado de mí y de los que me rodean todo el tiempo que duró nuestro sueño. Y te agradezco porque solo tú eres capaz de eso. Agradecido me siento contigo, Dios eterno, porque eres tan generoso con tus hijos, Padre, que nos permites tener un nuevo día para poder aprender, para poder enmendar lo que ayer hayamos hecho mal. Nos brindas la oportunidad de ser quienes somos, de tener dones y talentos para usarlos en beneficio nuestro y de los demás. Te amo tanto, Señor, y quiero que mi vida entera sea un reflejo de todo ese amor por ti. Quiero que mis acciones reflejen lo agradecido que estoy contigo, por haberme dado la vida, por haberme cuidado y protegido cuando más solo me sentía. Mi Dios, eterno Padre, tú que moras en todos nosotros, Te pido con humildad y esperando tu sagrada voluntad que puedas posar tu mano sobre mi cabeza y bendecirme, Señor, para que mi mente obre con claridad y justicia este día, que lo malo no irrumpa en mis pensamientos. Este día, te pido que puedas darme un nuevo corazón para poder amarte como tú esperas de mí. Ayúdame, bendito Padre, para que puedas ser mejor cada día. Sé que con tu ayuda yo podré mejorar muchas cosas de mí mismo y de esta manera estar más cerca de ti, porque es mi mayor anhelo, Señor. Te suplico que puedas darme la capacidad de reconocer mis errores, Señor. Ayúdame a perdonar y permite que mis hermanos perdonen mis ofensas, porque no siempre mis acciones o mis actitudes son de tu agrado, Dios bendito. Y a quienes he lastimado, dales consuelo, Señor, que la tristeza no nuble su juicio y me puedan brindar su perdón. El futuro es incierto para mí, Padre Santo, pero tú lo conoces mejor que nadie y por eso te pido humildad para poder aceptar tu sagrada voluntad sin cuestionamientos. Bríndame tu ayuda este día para poder ser un hombre justo y vivir de acuerdo a tus principios. Protégeme a mí y los que me rodean, Señor, que este día podamos cumplir con cada uno de nuestros objetivos y que éstos sean en bien de los demás. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos, Capítulo 12 Les ruego, pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirles a todos y cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben. Que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Así también, nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con dedicación. Si ayudas a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero cariño. y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen grandezas y vayan a lo humilde. No se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Estas serán otras tantas brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Digamos ahora un Padre nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video. Dejes tu comentario. Le des un me gusta. Y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. a Dios. Suscríbete Dios. Hmos